La inauguración integral que estamos haciendo a Higüey, le estamos presentando al nuevo gerente de la oficina comercial de Higüey, al señor Roberto Núñez. Higüeyano. Roberto, de ahora en adelante, tiene la responsabilidad de dirigir los destinos energéticos de Higüey en coordinación total con la Gerencia General y en un trabajo muy de cerca con la comunidad de Higüey. Nosotros esperamos que esas situaciones de irregularidades disminuyan sustancialmente y es la responsabilidad que asome nuestro querido Roberto Núñez, de quien nos sentimos altamente confiados. De manera que vamos a hacer el juramento de Roberto. Usted, levanta y su mano derecha, usted jura ante Dios y las autoridades que va a cumplir con la punición encomendada de no ser así que Dios se lo tome en cuenta. Bien, gracias. El señor Roberto Núñez es el nuevo gerente de la oficina comercial de Higüey. Gracias. Bueno, saludo a todos ustedes, mis hermanos de la prensa, al staff ejecutivo de la empresa distribuidora de electricidad, al ingeniero Andrés Porte, administrador, gerente general, a nuestra querida gobernadora, Martina Pepén, a nuestro hermano diputado Pireo, al ingeniero Julio César Sedano, cariñosamente Cabola, mi amigo personal, y a todos ustedes, al licenciado Franklin Vigietti, a todo el ejecutivo, como ya los muchachos se van para la prensa, asumo con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho amor este cargo para servir a la provincia de la Alta Gracia, sobre todo el servicio, hacerlo todo con amor, con entrega, porque de eso se trata. La empresa distribuidora de electricidad es una empresa de servicio, somos servicio. Entonces, la provincia de la Alta Gracia, todos nuestros clientes y usuarios pueden contar que las puertas de mi despacho, de las oficinas de este, estarán abiertas a la Federación de Juntas de Vecinos, a todos los sectores, todos unidos, para enfrentar y buscar soluciones a los problemas. El tema eléctrico, recuerdo un diplomado que hice en la Universidad AP, sobre el sistema eléctrico dominicano, presenteado por EDESUR, ahí realmente yo me di cuenta lo complicado que es el tema eléctrico. Pero ya más adelante, pues, uno hará cualquier explicación en ese sentido. En definitiva, somos de ustedes, somos del pueblo, somos de la Federación de Juntas de Vecinos, somos de la prensa y de nuestro cliente. A servir y para adelante.